PIRCASTONE, soluciones integrales a problemas de humedad, 2411-7171, www.pircastone.com Purificadores de agua Doubleton, tecnología de filtrado superior, de origen inglés, con múltiples certificaciones de calidad, 0800-8876 Presenta OptiCabrioso, servicio diferencial en soluciones ópticas, San José, 1232, teléfono 2902-5051 ¡Ay, Vicandia! Tengo mensajes para leerle ¿Tiene mensajes duros o buenos? De todos, pero Nanofolia es el que comanda este tramo No, 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 para nada, diciembre, un poco conflicto Sí, yo creo que vamos a ir a un diciembre sin conflictos Y seguramente con un nivel de limpieza mucho mejor del que estamos acostumbrados en diciembre Estamos trabajando para eso ¿Qué pasó? ¿Para qué pasara eso? Bueno, se tomaron algunas definiciones en algunos cambios de rumbo de desarrollo ambiental La gerencia del mantenimiento se intervino Se puso un interventor en la gerencia del mantenimiento hace unos meses Se comenzó a trabajar mano a mano con los trabajadores de la dirección de la división limpieza Que está Eduardo Fernández, Ardalo Que tiene una larga experiencia agronial y sindical Larguísima Larguísima Y no ha gestionado desde atrás del escritorio Sino que se ha ido a gestionar ahí con los trabajadores Y ha dado resultado, viene funcionando muy bien Hice una recorrida hace pocos días, creo la semana pasada Por la usina y los cantones de limpieza Y los trabajadores están muy entusiasmados Se sienten escuchados Se están metiéndole para adelante Ellos mismos te dicen, vamos a poner Montevideo limpio en diciembre Vamos a salir bien Vamos a ver, ojalá que sí El viernes voy a hacer una recorrida nocturna Por las usinas ¿Con aviso o sorpresa? Bueno, ya lo acabo de avisar En realidad no era con aviso Pero bueno, les cuento igual Se enteraron en la tarde en casa Están prendiendo el jueguito para enterarlo con un... Viene bien, viene bien Dicandi, no es fácil manejar por ninguna calle montevideana Hay calles saturadas y en pésimo estado de conservación Siempre digo, Montevideo es una ciudad avejentada, oscura Bueno, sucia, grill, más maltenida y oxidada Bueno Bueno, está bien Quédese con algunos No es lo que dice el gran porcentaje de los montevideanos De acuerdo al monitor, sobre todo en el alumbrado Tienen una satisfacción superior al 70% En el caso de las obras viales es verdad Había un atraso importante en el mantenimiento de calles Por eso también es la cantidad de inversión en infraestructura Que hay hoy en día en Montevideo Que no hubo antes y que no habrá igual seguramente Porque obviamente esto es resultado de dos fideicomisos De dos fideicomisos muy grandes Uno del fondo capital que se aprobó con la junta departamental Y otro del fondo FIM, que es un fondo de inversión metropolitana Que se hizo junto con el Ministerio de Economía Que entre los dos son 250 millones de dólares Más la inversión propia en la Intendencia Estamos en un shock de infraestructura de unos 600 millones de dólares Que es entre 3 y 4 veces más de lo que históricamente La Intendencia ha podido invertir en la ciudad En sus diferentes obras Más de 200 obras en total en el espacio público Viales, plazas, parques y algunos centros de cultura Viaductos Viaductos, bueno, sí, por supuesto Viaductos, hacer viaductos Y alguna... Bueno, en realidad el de los accesos Es una obra del Ministerio de Transporte Sí No es una obra... Eso es responsabilidad de Rossi Ustedes tienen uno acá Sí, sí, nosotros tenemos uno acá Hay alguien que reclama Romy dice Avenida Italia y Garibaldi Luis Alberto Herrera Rambla Portuaria Y tantas calles Era necesario romper todo No pudieron hacer esto paulatinamente en los 5 años Garibaldi algún día la van a arreglar, ¿verdad? Sí, verdad Yo le pongo un poquito de dramatismo para... Garibaldi algún día la vamos a arreglar En realidad Garibaldi hace años que tenemos los recursos para hacerlos Están ahí ¿Y qué sucede? Muchas veces algo que era una queja cotidiana en calles y en veredas de la gente La intendencia va y la arregla Después viene Ose y me lo rompe porque tiene que arreglar O viene Ute o viene Antel Bueno, algo que parece de perogrullo Que tendría que haber... de sentido común Tendría que haber existido hace mucho Pero existe hace 3 años una oficina Que coordina... ¿Hace cuánto que existe? 3 años ¿Qué pasa con Garibaldi? Garibaldi, Ose tiene que hacer un montón de arreglos Bajo la calle Que creo que está haciéndoles ahora Todos los cortes que tiene Garibaldi ahora no son de la intendencia Son de Ose Cuando Ose termine de hacer las obras Ahí vamos nosotros y hacemos la calle Pero antes no tiene sentido Porque si no después va a ir Ose y la va a romper Romy es todo lo que pudimos conseguir como respuesta Pero va a estar pronta para el fin de... A ver, se va a iniciar la obra seguramente antes del fin del periodo Antes de julio Acá vienen unas felicitaciones para que no solo sean castigos Felicitaciones Intendente Montevideo va a quedar precioso Vivo en el cerro Somos muchos y se precisan Más plazas y más árboles Está hablando del cerro Pero se ha trabajado mucho en todos lados Así que esperamos acá también Buen término de año Bueno, muchísimas gracias a la vecina Cristina Cristina, gracias Cristina Un reclamo cotidiano de la gente Es el de los espacios públicos El de las plazas Las plazas de calidad Creo que hemos dado un salto ¿Mejorar las que hay o hacer? Las dos cosas Hay zonas de Montevideo donde no tenían Donde era realmente necesario generar espacios públicos Y además espacios públicos de calidad En eso hemos pegado un salto importante En la infraestructura que se utiliza Bueno, la infraestructura ni hablar La que es de parques para niños y niñas La infraestructura cambió totalmente Lo van a ver ahora en un rato En el parque infantil del parque Rodó Ya no son las clásicas hamacas y subibajas Son juegos de diversos colores De diverso tipo Que ayudan incluso hasta la parte educativa De los niños de otros lugares Que están estudiados mundialmente También la parte donde esos juegos se colocan Que es una goma de colores Que también genera como sensaciones distintas Al tacto, desde lo visual y todo No es ya aquella hamaca Donde estaba el charco de agua abajo Si llovía por tres días no podía ir Porque el pedregullo quedaba al agujerito Ya eso no existe más ¿Conoce a Silvia Carballo Lechini? De memoria Perfecto, porque dice que Usted será el futuro intendente Ah, bueno Está bien porque no es alguien de su riñón Como se dice De su riñón En la jerga política El intendente más joven Dice Celia María Coco Y con buen nivel de aprobación Qué buen futuro tiene Abrazo desde Salto Pero a eso sí la conozco Que ese tranquilo que esto viene desde Salto Pero esa es la más joven Ah, bueno, entonces es ahí Un abrazo Celia Saludos para todos los salteños y salteñas Hola, una pregunta para el intendente La plaza de Teniente Galeano y Mendoza ¿Se ubica? Sí Lo voy arrimando Que los vecinos votaron en el 2016 Hay videos de la entrevista al adolescente Que hizo la propuesta ¿Y qué ganó? Y está atrasado el presupuesto participativo Puede ser ¿Para cuándo le dice Silvia Morante? No tengo una fecha para decirle de memoria Pero sí me comprometo a quedarme con el contacto Y enviarle a ver cuál es el estado de situación de esa plaza Si ya está por iniciarse las obras Si por alguna razón no se inició Cuando muchas veces lo que sucede Es que un proyecto gana un presupuesto participativo Y los fondos no dan para el proyecto Que realmente se quiere hacer O la intendencia o el municipio entiende Que si ya se va a hacer esa inversión Mejor agregarle más recursos y hacer algo más grande Eso sucede generalmente De hecho hace poco En el municipio de Inauguramos un caso similar Estoy tratando de recordar el nombre de la plaza Donde solamente era una esquinita Y se terminó generando además Una cancha de fútbol Una cancha de tenis Algo más Claro, más juegos, saludables Se generó una cosa Y a veces eso esperan los recursos para hacerse Un hombre que tiene el 41% de la población Que ha sido intendente ya Se toma la licencia Tiene como 46 días Se va a tomar un tiempo No, me va a tomar 10 días Bueno, va a descansar En lo que es Va a algún lugar Pero, a ver Se ven en elecciones municipales ¿Cuál es el futuro que mira Cristian Para el civismo? Ya no le hablo al intendente Le pregunto a Cristian Un hombre joven Que ha tenido un pasaje por la intendencia Se podría decir fulgurante Con esa aprobación ¿Qué mira en política De aquí en adelante? Cuando yo tomé la decisión Que me costó un tiempo Pensarla con la familia Incluso hasta con mi hijo Con amigos, amigas Tomar la decisión de renunciar Al trabajo que tenía Por el que había concursado muchas veces Y que siempre me veía ahí Y haciendo alguna otra cosa De alguna manera tomé una decisión De un cambio de vida Militar, milité siempre Siempre Desde que recuerdo De 16, 17 años Ya estaba militando Y hacer política Siempre Desde que me levanto Hasta que me acuesto Donde esté Las pocas veces que salí De la política partidaria Estuve en la ONG Terminé presidiendo un sindicato O sea, siempre intento Hacer cosas colectivas Como ya una adicción Que tengo con eso Así que siempre me veo Haciendo algo de esto O intentando generar cosas A mí me da una adrenalina El poder hacer El poder hacer con otros Generar proyectos Hacerlos realidad Inaugurarlos En fin En ese sentido Creo que desde el momento Desde el momento que di ese paso Me veo en esta línea de trabajo ¿Dónde? Bueno, lo dirá el Frente Amplio O lo dirá la gente En todo caso Pero estoy abierto A seguir trabajando O sea, por Montevideo Por Uruguay Y por lo que sea necesario Y donde me vean necesario Aquí hay gente Que saluda a su juventud Y que dice que es Bueno, que es muy valiosa Para convertirlo En un cuadro político Y para despedirlo Le pongo una queja Porque me gusta mucho Acercarme al barrio De Nuevo París Sí Me parece que es una barriada Barrio de mis abuelos Ahí está Y es la barriada De sus abuelos Allí reclaman Más alumbrado público Bueno, muy bien Que está bastante oscuro Y el tema de las curtiembres Que nunca se termina De solucionar El tema de las curtiembres El barrio de sus abuelos ¿Paternos o maternos? Paternos, paternos Ahí vi muchos fines de semana Correteando ahí Por Aldao Por la calle oficial Ahora se llama Ofelia Machado Bonet Ahí en Y Santa Lucía, ¿no? Una Santa Lucía Que estaba hecha a pedazos En aquellos tiempos Que ahora es una pista Ahora está muy linda Bueno, ¿no se me olvida de la luz? No me olvida de la luz En instantes El intendente Va a encontrarse Con Magdalena Correa Para que vean Acá manejamos La agenda municipal Así, al dedillo Al dedillo No lo maltraté, ¿no? No, estuvo todo muy bien Mire, intentó Y yo no la dejé Esa es la verdad De verdad Nos vamos Gracias intendente Por favor, un placer como siempre Hasta luego Hasta luego Hablando en la noche Hoy en el año programa Suficiente